así porque sí yao jay calife eso da un aplauso a todos fuertes señor jay calife dice 3 por 1 luis santiago 3 por 1 tomales las manos necesidad necesidad quiero regalar las flores te odiar temores sino canciones especiales canciones especiales que osito y que te amo quiero estar contigo solo así porque sí dice jay calife así porque sí así porque sí y de llamar a las fuerzas del mundo cuesta segundo solo así porque sí solo así porque sí solo así porque sí si os oigo si os oigo dice 3 por 1 no no esto sí Dice Luis Santiago, alabate de mí. Quiero decirte que te amo, que estoy contigo. Solo así porque sí. Solo así porque sí. Solo así porque sí. Voy a amarte con todas las fuerzas del mundo. Así porque sí. Así porque sí. Así porque sí. Voy a amarte con todas las fuerzas del mundo. Así porque sí. Solo así porque sí. Así porque sí. Voy a amarte con todas las fuerzas del mundo. Solo así porque sí. Así porque sí. Así porque sí. Dice Trespo Uno, si os oigo. Solo así porque sí. Voy a amarte con todas las fuerzas del mundo. Voy a amarte con todas las fuerzas del mundo. Solo así porque sí. Así porque sí. Todo así. Todo así porque sí. Todo así porque sí. Todo así.